bienvenido a universo misterio muchas gracias por el apoyo al canal nuestros primeros 100 suscriptores gracias de verdad seguiremos mejorando el contenido sin ustedes no seríamos nada sin más preángulo comencemos sabes qué es el amor o de qué está hecho bueno todas las personas tenemos diferentes formas de describirlo ya que todos tenemos diferentes experiencias a lo largo de la vida sin embargo el amor puede explicarse de manera científica y universal explicación que coincide con todos y revela nuestra extraña reacción cuando estamos cerca de la personita que nos hace sentir mariposas en nuestra pancita hay siete sustancias químicas culpables de nuestros sentimientos que te presentaremos hoy la primera es la dopamina un neurotransmisor que se encarga de hacernos sentir placer y ésta no sólo aparece en el amor la dopamina también es producida cuando se genera adicción a las drogas y a los videojuegos ya que la dopamina en la que se encarga de generar la sensación de querer ganar y la de querer tener una recompensa y la norepinefrina es la constante de subirnos la adrenalina aumenta nuestra presión arterial y nos hace poner rojos como tomate y nos hace sentir nerviosos asimismo también nos provoca el insomnio cuando estamos enamorados la feniletilamina es otro neurotransmisor que se encarga de hacernos felices y sonreír con solo pensar en nuestra persona especial por ende cuando nos llega un mensaje o una llamada nos emociona y nos hace felices la oxitocina es la hormona que produce el orgasmo ya que ésta es liberada en el proceso y no sólo del delicioso sino también cuando nos abraza o nos besan y nos hace suspirar la endorfina la endorfina es otra sustancia que nos hace sentir felices con solo contemplar a nuestra persona especial sin importar lo de alrededor puede estar lloviendo nevando o hasta incluso temblando pero con solo ver a nuestra persona sabemos que todo estará bien la acetilona es la que nos impulsa a sentir deseo por querer tener relaciones sexuales y nos incita a querer tener contacto físico con la persona que nos atrae y por último la serotonina esta se encarga de hacernos sentir como si estuviéramos drogados nos hace quedar medio oídos dime has estado enamorado o te has sentido amado coméntanoslo te invito a que te suscribas al canal de verdad que nos hace muy feliz tener a alguien más en nuestra familia síguenos en facebook donde somos altamente activos sin más que decir esto ha sido universo misterio buenas noches